Cinco goles, quizás un 3-2, pero no un 4-1, bien lo decía Carlos. Las mejores acciones del partido en el estadio Rubén Guifarro. Los potros locales ante los lobos de Héctor Castellón, Axel Gómez. En los primeros minutos se encontraba Josman Figueroa, balón al espacio. El centro de Axel Gómez, el remate de primera de Jairo Roches, 1-0. Así se abría el marcador con esta acción, el balonazo. Qué pelota la que mandaba Axel Gómez. Ahí todo pintaba súper bien para los potros, pero la respuesta. Todo pintaba súper bien para los lobos, pero la respuesta de los potros sería tremenda. Ausmendi con Eric Andino Portillo, lo de Henry Gómez brutal, lo de Ausmendi enorme. Y aún mejor lo de Eric Andino Portillo, para el 1-2. Apenas un minuto después, ese gran balón de cachita, Ausmendi asistiendo Andino. El 1-0, Christian Kallex y la salida bien controlaba Andino. Venía corriendo de cabeza, se frenaba ante Robel. Luego se quitaba otro defensor, filtraba para Ausmendi. El remate y el 2-1. El gol de Agustín le devolvía la asistencia Andino. Mire usted, cómo se encontraban. ¿De dónde sale la jugada? Ausmendi la peinaba esa pelota para Andino. Lo de Eric Andino Portillo, brutal. Mire cómo controla. Ah, mire qué buen detalle ese. Sí, es el que le peina la pelota. O sea que es una devolución, de cierta manera, la que hace Eric Andino Portillo, que no lo pueden parar. No lo pudieron frenar. Y lo de Ausmendi, enorme. La gente lo ha disfrutado en Catacamas. Y esperamos que usted, que ha estado con nosotros a través del www.deportestvc.com, también lo haya disfrutado. El penal, Leslie Medina, que sería amonestado en esta acción. Y el cobro, muy bien, potente. Y al centro le doblaba la mano al portero de Nuevo Antón. Él lo provoca, él lo ejecuta. Su cuarto gol es el máximo goleador del torneo clausura 2023, Agustín Ausmendi, con cuatro tantos. En este momento es el líder de la tabla de anotadores. Así lo celebraban los olanchanos. Y llegaba la segunda parte, después del 3 a 1 el primer tiempo, varios cambios en el equipo universitario. Pero la historia ya estaba escrita. Incluso pudo haber sido una goleada aún más escandalosa. Este disparo provocaba la intervención de De Novan Torres en el arribo de Omar Elviri. Y el posterior remate desde atrás por parte de Cristian Calix. ¿Cómo se adornaba Cristian Calix? Bailó, se dio gusto en esa acción. Otra más para los potros. Ganaba bien la pelota ahí Ausmendi. El acomodo y la tapada en primera instancia de De Novan Torres. Y en el contra remate, Germán Águila. Estaba Águila Germán para rematar esa jugada y mandarla al fondo. El remate fue de Freddy Rosales. Pierna izquierda. Le había dado el balón a Ausmendi. Rosales remataba con potencia. Le Verón que habilitó toda una vida a Germán Águila. Y no desaprovechó el de Buenos Aires para marcar el gol. Oh, era el 4 a 1 en el partido. El profesor Héctor Castellón, la verdad, la pasó muy mal con los lobos en esta visita a Catacamas. ¡4 a 1! Ha ganado el Olanche FC y es segundo en la tabla. ¡Nos vamos, Fernando!